Buenas tardes, estamos con Soraya Bello, ella es directora ejecutivo de CAFA, Mil Solidarios, que esta semana, precisamente este jueves, recibe a la reina Leticia de España con una visita y un recorrido de todo lo que hace esta organización y también conocer un poco lo que hay en el Bañado Sur. Directora, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ustedes, gracias por venir, por interesarse un poco en lo que hacemos en el Bañado Sur. Asimismo, como dijiste, este jueves recibiremos la visita de la reina Leticia. Estamos muy contentos porque creemos que va a ser una oportunidad para que se vea no solo el trabajo que hacemos, sino las necesidades que hay en el Bañado Sur, especialmente con las mujeres. Mil Solidarios es una organización que trabaja hace 22 años en fortalecer la educación y la capacitación de los pobladores en general del Bañado Sur, pero específicamente dentro del centro de atención familiar atendemos a la mujer del Bañado Sur en diferentes áreas y según las necesidades. Hacemos asistencia social, asistencia jurídica, también psicológica, tenemos un programa de reinserción escolar de niñas madres, fortalecemos un poco la organización comunitaria y bueno, trabajamos aquí en todo eso, en todas esas necesidades que realmente le duelen a la mujer bañadense y que necesitan ser atendidas. ¿Esta organización funciona a partir de qué año y cuál es la cooperación española para con ustedes y en qué les ha servido y a qué se visita? Bueno, Mil Solidarios, como te dije, lleva 22 años trabajando en el territorio bañadense. En el año 2009 empezaron las relaciones de cooperación especialmente con la ESIT, con la Agencia Española de Cooperación y bueno, gracias a ellos se construyó este centro, ¿verdad? Ellos hicieron posible que nosotros podamos tener este predio para atender a las mujeres en los diversos programas y a lo largo de los años desde aquel entonces venimos trabajando también con la cooperación española, con la Diputación de Huelva, con la Diputación de Málaga, o sea, con diferentes financiadores desde allá que nos permiten avanzar y atender a las mujeres, ¿verdad? Nosotros no recibimos apoyo del Estado, entonces nos vemos en la necesidad de acudir a las agencias internacionales para poder hacer el trabajo que se necesita aquí en Los Bañados y también, bueno, hacer alianzas estratégicas con otros colaboradores como Luna Nueva, como Fundación Nao para poder realmente ofrecer una atención integral a la problemática de la mujer bañadense. Gracias por ver el video.